Ah, digo tú Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Ella me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar Y escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que estás haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que él haría Puedo imaginarme lo que está haciendo Piso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? Que seguro que se le explicaría Cada vez que hablamos me dice que quiere verme Loca por conocerme, solo piense en ese día Ver mi fotografía es lo que le daña a la mente Con el cuerpo que tiene dime quién no le daría Llama de madrugada tan caliente como siempre Me habla de una manera que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente Es que al igual que ella también pienso en ese día Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Lo que hace, lo que hace, lo que hace, lo que hace Lo que hace, lo que hace, curo Woke up to niggas talkin' like me Cowas bo 귀engas Saiyan like Woke up to niggas talking like me Woke up to niggas sounding like me Woke up to niggas talking like me Oh I think they like me, yeah they like me Diamonds on me ice cream, oh that's lightly My Draco bitch is spotty, diamonds on me biting I heard these niggas wanna fight me Meet me at my next show but you better bring a pipe in We ain't fighting I think she like me, exciting, so exciting Fuck me, in the crew I'm riding with her Dots Fuck, I just spent a hundred on my watch piece Fuck, I done fell in love with her Dots Fuck, she just wanna fuck me for my clout Fuck, bitch I'm off the lean, I crash the Audi Fuck, I just spent two hundred on this Audi Woke up to niggas talking like me Woke up to niggas sounding like me Woke up to niggas talking like me Fuck, I woke up to niggas sounding like me I woke up to niggas sounding like me Woke up to niggas talking like me Woke up to niggas sounding like me Woke up to niggas talking like me Pin that ass over, let that coochie breathe Shake that ass, bitch, hands on your knees Hands on your knees, hands on your knees Shake that ass for Drake, now shake that ass for me Shake that ass for Drake, now shake that ass for me Pin that ass over, oh, 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 oh Shake that ass for Drake Shake that ass for Drake, now shake that ass for me M-A, 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 is all you need M-A, 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 shake that ass for Drake, now shake that ass for me H-L-A, hand on your knees Like that,rends on your knees That,rends on your knees Like that,rends on your knees Shake that ass for Drake, now shake that ass for me M-A, 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 is all you need Let that coochie breathe Oh, 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 oh Shake that ass for Drake, now shake that ass for me Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!